María Corina Machado entrando a la iglesia María Corina, sabiendo las condiciones en las que se encuentra el centro de Caracas su presencia acá uno considera que puede ser una provocación para los chavistas que se encuentran a los alrededores de la plaza Teléfono, teléfono Los lugares públicos de Caracas y Venezuela son de todos Micrófono, acá Y por el contrario, en un momento en el cual tenemos que encontrar Un saludo de mucha serenidad, de mucho respeto, pero de muchas personas En esta hora en lo que se está jugando es un fútbol de Néstor Sino y de todo Venezuela Son momentos de enorme dificultad Yo sé que hay mucho incertidumbre para los venezolanos Yo lo que quiero es transmitirles la inseguridad Es transmitirles la confianza de que somos una inmensa mayoría No te demuestran solo ustedes los periodistas Que sé que han tenido que estar en primera filia Tragando bombas lacrimógenas, recibiendo agresiones En muchos casos heridos como fue tu compañero Román Camacho En la última manifestación herido de un perdido No están solos Los venezolanos sabemos la tarea que ustedes están haciendo Y el llamado que hacemos a los medios es que difundan Estas informaciones, estas imágenes que ustedes recogen Porque sé los riesgos que ustedes corren para que la verdad sea María Corina, ¿cuál es tu llamado a las personas que han intentado arremeter contra usted en este momento? Son una minoría, ustedes lo vieron Hay miles de personas alrededor de la basílica Y habrán sido 10, 15 personas Algunos están armados, algunos nos agredieron Son una minoría, eso no es Venezuela La Venezuela que hoy se encuentra en las calles decidida a avanzar Es aquella que entendemos que los valores cristianos Los valores hoy ciudadanos Nos impulsan a avanzar firmes Sin miedo, a levantar la voz, la mirada Y decir, ha llegado la hora a Venezuela de encontrarnos Encontrarnos en ese nuevo pacto republicano Donde todos somos iguales Donde no hay diferencias, ni de un color ni de otro Aquí se acabaron las franelas de los partidos Es el momento de entender que es Venezuela lo que está en juego Y que por Venezuela hay que darlo todo ¿Qué dicen?